Guste o no, los premios entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscar, conservan su vigencia y su importancia. Actores, cineastas y artistas en general desean levantar la estatuilla y los cinéfilos continúan viendo la ceremonia con devoción. A lo largo de más de 90 ceremonias hubo episodios graciosos, emotivos, extraños, inolvidables, como una verdadera película. Pónganse elegantes que hoy recordaremos los 10 mejores momentos de los premios Oscar. Número 10 Michael Moore es uno de los cineastas más contestatarios de los Estados Unidos. Lo demostró en sus documentales y también cuando tiene la oportunidad de declarar. En 2003, Moore ganó el Oscar a Mejor Documental por Bowling for Columbine, acerca de la obsesión de sus compatriotas por las armas de fuego. Desde el principio, los ánimos de aquella ceremonia estaban caldeados, ya que el por entonces presidente George W. Bush había decidido invadir Irak en represalia por el atentado contra el World Trade Center. Era sabido que quienes subieran a recibir sus estatuillas querrían expresarse al respecto, y Moore no desaprovechó la oportunidad. El momento comenzó cuando Diane Lane anunció al ganador y pronunció el nombre de Moore con entusiasmo. Mientras el director y su equipo se dirigían al escenario, hubo una ovación de pie, y cuando tuvo el micrófono a disposición, disparó. Estamos en contra de esta guerra, señor Bush. Me avergüenza, y en cualquier momento tienes al papa y a los Dixie Chicks en tu contra. Tu tiempo se acabó. Pero no pudo concluir su diatriba porque la música subió de volumen, indicando que había terminado su tiempo de hablar. Moore no tuvo problemas para seguir apuntando duro contra Bush en su siguiente documental, Fahrenheit 9-11. Y más allá de que su discurso en los Oscars fuera interrumpido, dejó patente su postura. Número 9 Las ceremonias de los Oscars cuentan con números musicales que suelen destacarse entre lo mejor de la noche. Por lo general, son los mismos músicos originales quienes se encargan de interpretar sus trabajos. Pero otras veces no es así. En 2005, el cantautor uruguayo Jorge Drexler fue nominado por la canción Al otro lado del río, de la película Diarios de motocicleta. Lo correcto hubiera sido que él mismo interpretara la canción de aquella noche. Pero los productores de la gala consideraron que era demasiado desconocido para un gran público y lo reemplazaron por Antonio Banderas y Santana. Una performance que sería muy cuestionada por espectadores y entendidos, empezando por el mismísimo guitarrista mexicano. Pero Drexler tuvo una revancha esa misma noche unos minutos después. Ganó el premio y cuando estuvo frente al micrófono, cantó a capela el comienzo de la canción y se despidió diciendo chau. Desde sus respectivas butacas, Banderas y Santana se alegraron por el momento. El resto de los invitados y del mundo también. Número 8 Desde que los Oscars existen, actrices negras tuvieron la oportunidad de ganar estatuillas, pero por papeles de reparto. El primer caso fue el de Harry McDaniel, de lo que el viento se llevó. Pero solo una vez lo logró un rol protagónico. En 2002, Halle Berry estaba nominada a Mejor Actriz por su trabajo en el drama Monster Ball. Cuando Russell Crowe anunció que había ganado, ni ella misma podía creerlo. Solo lloraba de emoción y siguió llorando al llegar al escenario. Su discurso fue todo lo movilizante que se podía esperar. Nombró a las figuras que le inspiraron, mencionó a sus colegas Jada Pinkett y Angela Bassett y agregó, Es para cada mujer de color sin nombre que ahora tiene una chance porque esta puerta se abrió. En los Oscars de los años siguientes, más intérpretes negras aspiraron al premio a la Mejor Actriz, pero ninguna lo ganó. Años más tarde, Berry se mostró decepcionada de que nunca más se haya premiado a una actriz negra. Además, confirmó que el Oscar no la ayudó a conseguir mejores papeles y que siempre debe luchar por mantenerse vigente en Hollywood. Dos detalles que continúan avivando la polémica sobre los premios de la academia, la industria y la inclusión. Número 7 Este puesto también involucra a Halle Berry, pero desde otro ángulo. Al año siguiente de su triunfo, le tocó entregarle la estatuilla al mejor actor elegido esa noche. El afortunado fue Adrian Brody, que también brilló por su protagónico en El pianista de Roman Polanski. Un galardón que además le permitió convertirse con 29 años en el actor más joven en obtener la estatuilla. Por supuesto, Brody no daba más de la alegría y lo demostró cuando llegó al escenario. Antes de agarrar la estatuilla, le dio un gran beso a Berry como en un film romántico. Tanto los espectadores como los televidentes quedaron enloquecidos por el festejo. Por aquellos entonces, y durante mucho tiempo, el beso quedó como algo divertido y hasta se pensó que había sido arreglado entre los actores. Pero en 2017, Berry contó en televisión que ella no tenía idea que eso pasaría, y que en ese instante se dejó llevar, aunque pensó en qué estaba sucediendo. Lo tomó como un impulso del actor, parecido al que tuvo ella cuando había ganado. Además, al margen de esta declaración y de los nuevos puntos de vista que genera la actualidad, no deja de ser un momento único en los premios Oscar. Número 6 La entrega de los Oscars se caracteriza por tener presentadores que aportan humor y frescura, y saben manejar el ritmo de la ceremonia. Hubo muchos anfitriones, pero ninguno se pudo comparar con Billy Crystal. El astro de películas como Cuando Harry conoció a Sally hacía gala de un carisma y de un timing irresistible, con monólogos de apertura graciosos e irónicos. Además, solía colarse en clásicos del cine mundial, gracias a un montaje divertido. Tampoco temía hacer parodias de las películas nominadas. En 1992, la favorita era The Silence of the Lambs, y el bueno de Billy Crystal hizo su aparición amarrado y enmascarado como Hannibal Lecter. Además, fue soltado por dos hombres de blanco. Bajó para saludar a Anthony Hopkins, quien esa noche ganó el Oscar por interpretar al célebre asesino caníbal. Crystal fue presentador en las ceremonias de 1990, 91, 92, 93, 97, 98, 2000, 2004 y 2012. Desde 2019, la academia decidió prescindir de anfitriones. Crystal no pasó al tema por alto, y a principios de 2020 dijo que los Oscars sin presentador son como los juicios sin testigos. Una opinión entendible, ya que también admitió que los mejores momentos de su carrera sucedieron en aquel escenario. Número 5 La selfie es el método de fotografía más popular de los últimos años, y los Oscars fueron escenario de una de las más famosas. En la ceremonia de 2014, la por entonces conductora Ellen DeGeneres comenzó a sacarse fotos con las estrellas invitadas. Cuando llegó Meryl Streep, la situación evolucionó en una selfie con varias celebridades que estaban cerca, como Julia Roberts, Brad Pitt, Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, quien se encargó de tomar la foto. La imagen se volvió viral en el acto, y de hecho durante años conservó el récord de la más compartida en Twitter. La cifra, 3.420.000 retweets. También inspiró una generosa cantidad de copias y de parodias. Unos días después de aquella noche, los productores de la ceremonia, Neil Merron y Craig Zadden, revelaron que la selfie con Streep había sido planeada. Pero lo demás ocurrió de manera espontánea. Una jugada que también sorprendió a los ejecutivos de Samsung, la marca que había provisto a la producción de aquel celular inteligente. Mediante un acuerdo de 20 millones de dólares con la cadena televisiva ABC. De hecho, DeGeneres debió aprender a usar el aparato. Debido a este éxito, Samsung se ofreció a donar un millón y medio de dólares para dos organizaciones benéficas que eligió la conductora. El Hospital de Niños St. Jude's y la Sociedad de Protección de Animales Humane Society. Un momento que, además de fresco y simpático, también trajo sus beneficios. Número 4 La producción italiana La vida es bella fue una de las sorpresas cinematográficas de 1998. La historia sobre un padre que debe cuidar a su hijo durante la Segunda Guerra Mundial casi fue opacada por su propio protagonista y director, Roberto Benigni. El histrionico artista venía llamando la atención desde el comienzo de la temporada de premios 98-99. Cuando ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, Benigni le besó los pies a un divertido Martin Scorsese, presidente del jurado en aquella ocasión. Meses después, La vida es bella obtuvo siete nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. Obtuvo galardones a la Mejor Banda Sonora y hasta el de Mejor Actor para Benigni, superando a favoritos como Tom Hanks e Ian McKellen. Pero el momento más extravagante sucedió cuando ganó por Mejor Película Extranjera. Sofía Loren abrió el sobre y gritó ¡Roberto! El astro italiano no ocultó su algarabía y quiso caminar sobre los respaldos de las butacas, incluyendo la de Steven Spielberg, que lo sostuvo un momento. Cuando le tocó agradecer, manifestó que quería ser Júpiter, secuestrarlos a todos, acostarse en el firmamento y hacerle el amor a todo el mundo. Benigni no volvería a ganar los Oscars, pero dejó su huella en la historia de la premiación, y casi en la cabeza de algún espectador. Número 3 Este acontecimiento bien podría haber formado parte de lo más curioso o de lo más vergonzoso de los Oscars, y no neguemos que ya integró otro de nuestros top 10. Pero no podía estar ausente en esta lista. En la ceremonia de 2017, Warren Beatty y Faye Dunaway subieron para anunciar a la ganadora como Mejor Película. Había dos candidatas firmes, el drama Moonlight y el musical La La Land, por la que, minutos antes, Damien Chazelle había obtenido la estatuilla por Mejor Director. Beatty y Dunaway abrieron el sobre y leyeron La La Land. Todo el equipo de la película subió para agradecer, pero los pocos segundos integrantes de la organización del evento intervinieron para contarles que habían leído el sobre equivocado. La ganadora era Moonlight. Este error mayúsculo se debió a una desinteligencia de PricewaterhouseCoopers, la empresa que maneja varios juegos de sobres con los ganadores en caso de que uno se pierda o le pase alguna otra cosa. Dos representantes de la compañía se ubican a ambos lados del escenario y entregan los sobres a los presentadores correspondientes. Por equivocación, a Beatty se le fue entregado el sobre gemelo de la Mejor Actriz, que fue para Emma Stone. Por eso, al leer el nombre Emma Stone, asumieron que la película ganadora era La La Land. Al año siguiente, Beatty y Dunaway también fueron designados para entregar el Oscar a la Mejor Película. Esta vez, la ganadora fue La Forma del Agua. Para despejar las dudas, el director Guillermo del Toro miró el papel apenas llegó al escenario, y al comprobar que ahora sí figuraba el título de la película, festejó con bastantes ganas. Número 2 A Star is Born de 2018 es la cuarta versión de una historia sobre música, amor y tragedia. Bradley Cooper, que también dirigió, y Lady Gaga demostraron una química explosiva. Como resultado, la película consiguió ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película. También estuvo nominada a la mejor canción por Shadow, que Gaga y Cooper interpretaron en vivo. Este número musical fue distinto ya desde la puesta en escena, debido a que la cámara tomaba al dúo desde el escenario con el público de fondo. Pero lo más importante es que transmitió la fuerza y la emoción de la película. Gaga y Cooper volvieron a ser sus personajes por un rato, dejando a todos impactados. Un rato después, Shadow le valió el Oscar a Lady Gaga, pero quedó como una anécdota en comparación con la performance del dúo. De hecho, potenció los rumores de que Cooper y la cantante estaban saliendo en la vida real. Pero ambos dijeron que siempre fue pura actuación. Número 1 Sin duda, Leonardo DiCaprio es una de las grandes estrellas del cine actual. Supo engalanar buena cantidad de films que se volvieron clásicos, y la academia nunca lo ignoró. Estuvo nominado como actor de reparto por A Quién Llama Gilbert Grape, y aspiró a la estatuilla de Mejor Actor por El Aviador, Diamante de Sangre y El Lobo de Wall Street. Pero en todas esas oportunidades se quedó aplaudiendo a los ganadores. Su no obtención del premio originó toneladas de chistes, sobre todo en la forma de memes. Pero la suerte del astro llegó en 2016. Su protagónico en The Revenant le había permitido cosechar todos los galardones de aquella temporada de premios. Y el Oscar esta vez no se le podía escapar. Y no se le escapó. Cuando Julanne Moore pronunció su nombre, sus colegas y fanáticos sintieron que se había hecho justicia. Pero si DiCaprio pensaba que había sepultado los chistes para siempre, se equivocó. Su triunfo dio pie a nuevos memes, que ahora fueron más amables y celebratorios. En 2020 fue nominado por su papel de Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood. Perdió contra Joaquin Phoenix por Joker, pero estamos seguros de que esta vez Leo no estuvo tan ansioso, y además no hubo memes. O por lo menos no tantos. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.